Ah, ah, ah ¿Quieres métricas? Mira más como van Como el dragón de Cómodo que acomodo lo demás Yo cambio el tono pero no hubo universal Se uní tantos textos del Inter, viste mi interestelar ¿Quieres jugar pelota? Anota que este te rebota Me har colgó el como se agota y en el Inter de Milán Dices que el conde se ha escondido, acomodado Queda a todos lados el jorobado de Notre Dame Hay, ley, ey, ey, trapo, seis Soy el rey, hurricane, totem, camp Arranco hoy porque soy el local Cerra los objetos con el legal en la primera y no es el final A ver de qué va, mira, yo soy un cabrón El público había elegido que empezara yo Y yo lo respeto porque tengo educación Esa es la diferencia, hijo de puta, entre los dos Te ha faltado el diablo, pero no eres para tanto No tiene mi nivel cuando canto De hecho, de diferencia, te he sacado tanto Que solo te daría réplica a Maradona desde el palco Enhorabuena, camarada Has venido hasta aquí para no llevarte nada Habías mencionado tu cara marcada Si te ve Maradona, te pasará nariz de cara Si a dos veces eso es tan claro Piensa que es el guapo del mercado En su infancia no tenía novia No parece raro Es como Maradona, hacía trampa con la mano No, soy el consentido Pura métrica, no y ni he combinado el sonido Lo siento, ya acabé contigo Hoy tu columna por mis pies Escucha qué hace Tú quieres tus chistecitos Por eso es que yo vengo a hacértelo bien despacito Yo cuando hago rimas al momento Los hago, ¿qué te cuento? Tú te pusiste de acuerdo Porque él no dice ruido, él dice tiempo Así que no nos mientas con ese experimento Si quieres yo te enseño Te doy un par de clases De cómo es que se hace matar en el momento Un monumento, un desenlace Rayo láser en tu cuerpo Y se va y se muere el puto Mira cómo lo disfruto Hoy parece que a los dealers ejecuto ¿Entendiste? Porque la plaza está de luto ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mi rival no sé si se las ha pensado Creo que no porque es estigma Y estigma es el amo Pero al final de la pista Lo ven estigmatizado Oye, ¿tú qué te has creído? Ando de mal humor Así que no vengo a tratarte mal Mal nacido Improviso bien con contenido No soy Neymar He cruzado el mar Adante este sonido fino Suena bien, no es la federación Yo improviso hermano Solo no las pienso en el momento Ni un montón Mira, la palabra es batería Si le pego como a la caja Y no me la ataja Ni toda pilla No se entiende Manejo la fuerza y la energía Como el tata inversa Que me decía rata Pa, pa, papo Te mata Pa, 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 pa Vine a matar al papo ¿No habla de Duki? Yo no lo creo Pero es verdad Me parezco a Duki Soy compañero No por los cantantes Sino por los carliceros Porque de tanta sangre Ya estoy que gotejo ¿No quieren competir? Yo vengo a masagrar este one No tengo pa' qué fingir Sí, hermano Voy a hacerte morir Rappear hasta que tu corazón Deje de latir Porque yo vine a ganar Esto es matar o morir Más bien matar o matar No te voy a dar a elegir Busca por dónde salir Eso no es tener cojones Eso no son pantalones Dale estigma para que llores No saben No aprenden de tu error ¡No! Se le va a acompañar Ya la bandía, huevonao Esta es la noticia Que a ti nadie te había contado Hermano Tú al ritmo no le llegas Tenís que seguir el tempo Ah, huevonao Pa' ti son noticias nuevas La noticia es ser La voz de la experiencia Tienes más experiencia En reality Que en competencia ¡No! Esa palabra me toca Te vayas a ir Con el sabor amargo De la derrota Aquí no hay contrincante Por favor No hay nada interesante Yo volví a la liga En Chile importante Tu liga ¿Cómo se llama? Asesino y sus acompañantes ¡No! Empezó de lloro Cuando comenzó el sonido Esa letra es lo mejor Que te has escrito Hablas del teorema Recordando a tu amigo Lo hubieras apoyado No lo hubieras sustituido ¡No! Esos son amigos de verdad Yo tengo para bajar Y para dejar de más No hables de la FMS nacional Porque la tuya se llama Teorema y nueve más ¡Oh! Yo te aseguré bonito maquillaje Pero te acostumbras Te haré un homenaje ¡Sí! Hermano, ¿sabes cuál es la diferencia, carnal? Que tu estigma chileno No pudo clasificar ¡Oh! Debo estar un chiste Sin gracia en este momento De toque Doble tempo De lo que te toque Doble tempo Y cierro cuando vengo con Y vas a ver que Senti que saco el añeto El estilo repetico Es la rima que traje aquí Soy el médico El escone Y eso pasa porque Lamentablemente Escucharte pa' los oídos No es ningún deleite Perdiste todo este breaker Espérate que esto es un combo breaker Y eso pasa porque Un rapero sin flow Es igual que un neumático Sin aceite Neumático, sí, es verdad Sí, tú tienes crema Es verdad Eso es lo mismo Que la hamburguesa del McDonald's Porque sabe demasiado rico Pero te hace mal Yo lo veo como suena Johnny En esta mierda ¿Qué esperabas, cabrón? Otro Bad Bunny San Johnny Beltrán Esa mierda no me sirve Lo único que tú tienes de santo Es que eres virgen ¡Oh! A mí no me... A ver, demuéstrame mi dildo No, carnal Esa mierda está más chica Que el que tienes de verdad Esta chica No mames Esa ni quien te la crea Al menos la mía chica Pero se ve La del chino se pixelea Lo ves de seguro Pero sé que te partí ese culo Hasta yo le censuro Hablas de oportunidad Como habilidad en su futuro No hace falta una oportunidad Para el que ya es oportuno Pero primero déjame que me presente Como el hijo punta Que a todos le gana siempre Rapeando yo sí que soy el más fuerte No me follo al mejor de tu liga Porque no está enfrente Como atómica Yo soy no un punchline, güey Yo soy la bomba atómica Es tecnología, cosa histórica Yo no tengo muletillas Yo tengo piernas biónicas ¡Oh! El ego, chico Está descrito Está escrito Y estoy descrito Que soy estricto Y que este chico Es favorito Favorito mis huevos Hoy te quito el invicto Por miro este free Le voy a contestar uno aquí Que se me acaban los recursos a mí Tengo tantos recursos Que Estados Unidos Me quiere invatir Cambia Que era el vato más grande Que tenía capacidad Entre los freestylers Y le Me escuchó Y se le heló la sangre Extraña por su rima Del niño Torres Espero que el cariño borre Llegó para hacer la hazaña Yo te meto la hazaña Y si ves que llegó este España Este niño Corre 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 Mira hardcore Más o menos No te gusto Ahí te va otra mejor Decías que Neymar Te comparabas Con el jugador Porque apenas te toco Y ya te retuerces de dolor ¿Cómo es? ¿Cuántas más quieren? No Así que mira Estilo que prefieres No Miren Neymar me acompaña ¿Saben por qué? Porque están huyendo de España ¿Cuántas más? ¿Cuántas más? Mira qué te pasa Estoy hablando del juego No es bueno venir descalzo Si lo estoy prendiendo en fuego ¿Qué quieres hacer? Alumbrar todos tus viajes Si todos saben lo que tú hiciste Que fuiste a otro país Hermano Sí, está bien Eso sí existe Pero tú eres pasado Y yo futuro Así de simple Me quieren por lo que soy Y te quieren por lo que fuiste Es una sola diferencia Broca Esto es una conciencia rota En la competencia no con nota Hay como 20 años de diferencia Y la experiencia ni se nota Yo no mató el talcahuano Yo quería el de cañete Y hey muchacho Te quedaste acá Ya no entiendes Mira más hay broca Como la rima loca Aquí se coloca Hay madafoca Hay madafoca Ya llegó Alexia Domina la pelota Siente como esto se nota Este solamente es un idiota Yo no soy de talcahuano Ni cañete Yo soy de igual pena Así que lávate la boca Mira compañero Este yo me lo como Mírenlo al polaquito Parece de Juego de Tronos Tómatela Hablamos de series en los patrones Para ganarte a ti Yo tengo más de 13 razones ¿Lo entiendes amigo? No cantas como un soprano Y tus fans están perdidos A ver si aprendes a hacer eso Porque yo hablo ya de series Y siempre vengo es profeso Soy Team Wolf amigo Team Wolf tira la casa de papá Con un soplido Así lo sabes Bobo Eres comercial guionista De Juego de Tronos Te crees el matón De los freestylers Demasiado piqui 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 blinders Última Eso ya se cree Porque yo vengo Y lo entiende toda la fe Pero es que te lo voy a contar Yo estoy en la puta élite Tu futuro Stark Tiempo Fortaleza Tú eres Majin Buu Princesa Porque por una batalla Se te subieron Los humos a la cabeza Así que por favor Empiérdate de mate Que la ve que le volviendo Tantila Sabes que lo que me lo hicimos Lo con el remate Tengo habilidad en el combate Eres Majin Buu Ya te comiste todo el chocolate Así que por favor No pasa cuando se hace Yo domino Me paseo por la base Dejo a la gente Toda ufónica Él me trae una granada Pero yo la bomba Tomé Así que por favor Ya no voy a la plaza Pero weón Los años pasan La familia se hace masa Y a mis padres les compré Un auto y una casa Un esfuerzo Eso es esfuerzo Eso es lo que te demuestro yo Adentro del universo Porque mi vida de verdad No es un teatro Soy tan rapero Y hasta mi camioneta Es cuatro por cuatro Así que por favor Que te ocupes del cantón Pero eso es mentiroso Aparte de chillón Dice que quiere a su hijo Y cuando pide pensión Se convierte en Goku Teletransportación Me convierte en Goku Siga hablando de España Al final voy a entrar en llanto Y es que cuando se nombra Es algo que me mosquea tanto Y que tú hables de la FMS España Es algo que me tiene harto La de tu país es un doble tempo Porque ha enviado tres cuartos Espérate que él te recompensa Yo tengo este rap y la tiniebla No puede negar que esa mierda hace mal Pero la verdad no puede negar su fuerza Su fuerza Una que me llena de ama Para todo eso fantasma Yo no tengo punto de defensa Porque tengo siete escoltas Que lo tenía en carta trampa Hacia el ata Era una bandera negra Que se volvió blanca No necesitaba decirle lo que me flaca Me volveré negro Hasta que se caiga la campa Yo soy papá ¿Ves? Tú eres solo un mediocre Deja que te toque Tú eres tan malo Pierde hasta contra el toque En la plaza siempre Pierde el mediocre Es como Harley Quinn Siempre se lo viola el hawker ¿Ves? ¿Sabéis por qué soy el mejor mongolo? ¿Por qué? Porque lo diga yo Los números hablan por sí solos ¿Cuáles son los números? Los números de Instagram Los de todos tus seguidores Y de los likes que te dan Cuéntale la verdad Tus seguidores no es real La mitad de tus seguidores Viven en Afganistán Yo no hablé de seguidores No hablemos de los seguidores de Instagram Que es tan egocéntrico Que sube sus batallas A su propio canal Obvio que hay que subir Las batallas a mi canal Si no otro weón Se llevaría el promocional Hay weones que son más duros que Rocky Te voy a culiar Y lo voy a subir a Callu Walkie Sí, él sube las batallas El weón Dale las reproducciones Tiene casi un millón Sube todas sus batallas Y cada competición Porque si sube sus canciones Nadie le presta atención Ay, buen conchetumare De verdad que Es muy bueno el bene tío Siempre suelta buenas barras Pero aunque o que seas Javier Nunca serás Javier Ibarra Yo no soy Javier Ibarra Soy la barra de Javier La que tú escuchas en la barra Mientras te bebes la jarra Vives en la barra Eh, no las fallé Yo soy el barger Ten cuidado con lo que narras Pero ganar la fuerza No es motivo de celebración Has demostrado que ya te sabes mi vida Sabes mi posición Sabes cómo voy en la liga A mí me la suda Todo lo que estigma diga Porque no teme a la muerte El que vive como un suicida Pero sabes que yo de parte Tú no me ganas Yo sí te pego Como si estuviéramos en el parque En FMS México Y en Perú no lo notaste Porque a nadie le interesa En qué FMS andes Hijo de la grandísima En el micrófono Es obvio que te destroce Tú no eres un campeón Así que evita el roce ¿Saben por qué le dicen El calendario Maya este poser? Porque su última fecha La tuvo en el 2012 Llegó tu momento favorito Asesino El momento de la reciclada Él dice que en los pies No tengo zapatillas Para la jugada Pero qué importa Si no tengo zapatillas Si no tengo nada Te va a doler menos el culo Cuando te dé la patada Pues debe de ser Porque no sentí nada Y si llegó el momento De las recicladas Pero hermano Si no quieren que recicle En esta cultura Por favor Cuando esté aquí No me traigan la basura Es la segunda vez Que dicen la de basura Y ustedes se lo celebran Queriendo ayudarlo A que gane No se den cuenta Que hace que pierda Una reciclada como esa A una reciclada tuya Me recuerda Todos los campeones mundiales Es solo una mierda Si estoy preparado Tú eres un mosquito Puse demasiado Oreo Y por eso luego recito Estigma loco Yo te noto viejito Así que dime qué Te echo un polvo Te lo quito No me lo quito No me lo quito Y no tiene idea Me habla de YouTube Pero nunca me golpea Me estás enfrentando Al campeón de panfía Tráiganme aquí Que me da más pelea Me da más pelea 3, 2, 1 Tiempo Ah, en panquea Saliste campeón Debe de ser el mejor Claro, con un mexicano Andado y con el público En favor Ay, no, no, el talento Sino la corrupción 1, 2, 1 Como debe de ser Hay una cosa Que lo vuelvo loco Él me quiere golpear Porque es un loco Golpear se sabe todo Rimar solo unos pocos Y así va Me parece que soy un coloso Me habla de la piña Y de la violencia Mocoso La violencia de las calles No es para estar orgulloso Y eso es la verdad Por eso yo tengo mi actitud Argentina tiene mucha virtud Y es un país Que no puede cambiar Por personas como tú Vete a la mierda Yo soy el cabrón Es más viejo que yo Y el joven le está dando Clases de educación Palma, ni te digo Que vengo haciendo versos Y en esto estoy tranquilo Benny White Le dicen este mijo Porque le encanta Andar comiendo niños Y aún así yo sonrío Peleo contigo Porque sé que eres Gran desafío La plaza llegó a los escenarios Sigue vivo Ya llegué a tu territorio A ver cuándo bajas al mío Le tiras al lanzo Y cuando no está Y eso que es tu amigo Eso se llama hipocresía Esperen, esperen Esperen, esperen Johnny Beltrán Rapeando Es un maldito Dios Lancer Eres una puta mierda asquerosa Ya se lo dije Por mensaje de voz Así que llegue la secretaria Y le enseñe el jefe Yo soy el que hace Que las mentes se abran ¿Te diste cuenta Lo que acaba de pasar? Te paré la batalla Sin decir una palabra ¡Gracias!